Vámonos ahora sí a platicar todo sobre esta nueva etapa de tu vida, que vienes no solamente como actriz, vienes con mucha música y vienes con este nuevo sencillo que se llama Miami Beach. Platícanos este sencillo. Pues mira, Miami Beach es una canción que yo me sentía muy inspirada en ese momento para hacer la canción y la hice en 48 horas. ¡Wow! Es una locura, es un récord personal. Nunca había hecho una canción en 48 horas y así que eso fue increíble. La canción salió después de yo haber conocido a uno de mis ídolos más grandes en mi vida, que es Kanye West. Me llené de muchísima inspiración y hice esa canción porque mucha gente sabía de mi nombre y sabían quién yo era, pero no me conocían. Y entonces yo dije, esta es mi oportunidad para yo hablar de quién soy, de dónde vengo, de que soy una mujer puertorriqueña, de que llevo años en esta industria. Y Miami Beach es como una presentación personal de quién yo soy y para lo que vengo. Es algo biográfico. Casi, casi, sí. Y comentabas de Kanye West. Obviamente todos vimos las fotos del balcón y caímos impactados. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se dio esta amistad, esta relación? ¿Cómo lo definirías? Pues él es una persona que me inspira muchísimo. Yo diría que es mi inspiración más grande en este momento. Es una persona hermosa, es un ser de mucha luz y mucha energía. Y me siento muy honrada y es un honor para mí poder compartir con él conversaciones, poder haberlo conocido y pues nada, vamos a ver a dónde nos lleva la vida, pero me siento muy, muy feliz y muy honrada de contar con su presencia. Qué cool. Nadie, casi nadie puede decir que conocen la Kanye West de cerca en un sentido personal. Pero ¿cómo lo conociste? O sea, ¿cómo fue ese momento? Porque no está fácil conocer a Kanye West. Pues nos conocimos en Año Nuevo, en Año Nuevo, en despedida de sí, aquí en Miami. Y nada, desde el principio tuvimos una conversación muy interesante, conectamos muy bien y me encantó, me encantó la conversación con él. Hablamos de moda, de educación, de todo un poco. Es un ser muy inteligente, muy inteligente. Cualquier conversación que tengas con él va a estar llena de educación y de mucha inteligencia. Y pues así fue que nos conocimos y al día de hoy son conversaciones que para siempre las voy a tener personales y que para siempre van a ser una gran inspiración para mí. Y lo que me encantó es que tomaste este momento y escribiste tu canción, pero a él le comentaste, le dijiste, oye, te voy a poner en mi canción tal cual es, porque él es súper directo también. Sí, él escuchó la canción antes de yo sacarla y también él fue el que me endorzó a poner su nombre en la canción, que fue muy interesante porque no esperaba que él ni le gustara la canción ni que fuera tan abierto a tener como la lírica de mi canción. Y se la enseñé, le dije esta canción, te la escribí y me gustó mucho. ¡Qué cool! Y pues a él también le gustó la canción. ¡Ay, ay! Se me hace padrísimo que hayas podido conocer esto y que hayas agarrado una oportunidad y la hayas usado para bien en tu carrera, ¿me entiendes? O sea, que fue algo que realmente te inspiró de corazón y que, ¿cómo sigue la amistad? ¿Sigues platicando con él? ¿Planeas hacer algo con él en el futuro? Sería súper cool. Bueno, ahora mismo no puedo hablar mucho de eso, pero muchas cosas grandes y buenas vienen. ¡Ay, con eso nos dejas, bueno, pero picadísimos! Pero no solamente con Kanye West, también sabemos que estuviste en el proyecto Bravas, en el cual estuve involucrada Nati Natasha. ¿Cómo fue vivir esta experiencia para ti? Una de las mejores experiencias de mi vida, definitivamente. Nati es una mujer que me ha inspirado también muy grande en mi carrera. Es una mujer dominicana que ha llegado a un nivel internacional y mundial que, ¡guau! Es muy inspirador. Y el proyecto Bravas fue mi primer proyecto como actriz, que es una locura para mí que haya sido mi primer proyecto como actriz y que haya sido protagonista. Así que ha sido... Fue una experiencia de mucho aprendizaje y esperemos que sea el segundo season que mucha gente lo está pidiendo. No, déjame te digo una cosa. En la actuación con Nati Natasha y en la música con Kanye West, vas por buen camino. Platícanos qué otros planes tienes para este 2022. Bueno, este 2022 mucha música, muchos videos, mucho... mucha creatividad. Estoy empezando a trabajar en mi nuevo álbum, ¿no? No sé si va a ser un álbum o si va a ser un EP, un proyecto pequeño. Ok, ok. Pero ya lo empecé, empecé el 2022, perdónenme, súper bien, con el pie derecho, como decimos en Puerto Rico. Así que viene mucha música, muchos visuales, ropa, todo lo que se puedan imaginar creativamente. Un imperio, así, un imperio para Audrey Nix. Para una mujer puertorriqueña. Para una mujer puertorriqueña. Oye, y también estuve toqueándote, no te voy a decir que no, porque estaría yo mintiendo. Y vi una foto ahí con Mike Towers. Ustedes dos son amigos, están colaborando en algo juntos. ¿Qué hay detrás de esa amistad? Sí, yo, mi primer show en Estados Unidos fue en South by Southwest, que es un festival que hacen en Texas. Y yo canté con Mike Towers. Y fue de mi primer show en Estados Unidos y canté con él. Y ahí fue que nos conocimos personalmente. Ya yo conozco a Mike desde sus comienzos de su carrera, desde la primera vez que yo creo que él cantó en público, ya yo lo había visto. Y Mike Towers se ha convertido básicamente en el rey de la música urbana. Lo admiro muchísimo, espero poder trabajar con él. Tenemos una canción por ahí, pero esperamos que de verdad que salga y que se dé, porque me encantaría trabajar con él. Es mi rapero favorito. No, bueno, ahora sí que nos dejaste picados con tu carrera musical, con tu carrera como actriz y con todas esas amistades y colaboraciones que puedes hacer. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us.